que es 3.700.200, allí los operadores de nuestro call center le tomarán los datos, luego de eso se realiza la inspección, si el cliente cumple con todos los requerimientos de orden técnico que le manifestaba de las instalaciones, se envía los contratos para que los firmen aquí en la agencia y eso no durará más de unas dos semanas a lo mucho. Y luego de eso sí, ya nosotros entregamos esos documentos a los distribuidores, porque debo indicar que la entrega de las refrigeradoras no la hace directamente a la empresa eléctrica, sino más bien los distribuidores de estas marcas que están también participando en el proyecto. Ellos tienen igual dos semanas de plazo para entregar, así que en el caso en el que se tome el mayor tiempo sería alrededor de unas tres semanas para que se realice el cambio de la refrigeradora. ¿Hasta cuándo tiene vigencia este programa? ¿Existe una fecha límite, es decir, de tres meses más, cuatro meses más o es indefinida? No, más bien debo indicar que el proyecto tiene un horizonte de cinco años, entonces los clientes pueden acceder durante todo este tiempo al proyecto. Por eso es importante indicar que si de pronto los clientes tuvieron algún retraso en los pagos o se pasaron en su nivel de consumo, pueden tratar de igualarse en los pagos, de mejorar sus patrones de consumo para que puedan acceder al proyecto. Como les digo, son cinco años que el proyecto estará en vigencia y con muchas posibilidades de que se amplíe el tiempo. Perfecto. Ahora...